hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motores sport planet vamos a hablar el día de hoy del equipo mercedes ya que tras lo sucedido en el principado hablaron un poquito sus pilotos y vamos a estar repasando qué es lo que está detrás de este nuevo w14 vamos a hablar también un poquito de alpin antes te invito a suscribirte al canal dejamos like y activa esa campanita si no te perdes de nada que ya estamos de vuelta en semana de gran premio y es justamente donde apunta el equipo mercedes a barcelona ya que tras lo visto en mónaco que para mí el equipo mercedes sacó más de lo que realmente esperaban en el principado con esa cuarta y quinta posición de louis hamilton ellos incluso estaban pensaban estar seguramente detrás de alonso detrás de los dos red bull detrás de los dos ferrari o sea estaban prácticamente para estar sexto séptimo por el quinto apuntaban ahí y se llevaron un cuarto y quinto puesto con tanto hamilton como georrasen incluso georrasen se lamentó de que podría haber obtenido el podio si no cometió un error que ahora vamos a detallar en cuanto al monoplaza como sabemos nueva suspensión nuevo piso nuevos pontones mucho se ha hablado de los nuevos pontones yo recalco que la mejora de mercedes esa gran suspensión modificada ese cambios al chasis que realmente es un trabajo formidable de ingeniería no con el tiempo en el que lo han hecho y creo que eso es lo más más importante pero finalmente se llevó al final también del concepto cero saipo no que realmente les ha dado un dolor de cabeza los confundió la temporada pasada bueno definitivamente vemos al mercedes al w14b con saipo ahora y así se va a mantener aunque se cree que a media que avance la temporada se van a ir modificando estos pontones y si bien es cierto que la calle del principado no son el mejor lugar para poner a prueba paquetes de mejora obviamente el rendimiento de mercedes como dijimos lo sorprendió incluso a los pilotos que ya en las pocas sanciones que pudieron tener reales del monoplaza de cómo se comporta estaban más cómodos eso sí estaban más cómodos sus pilotos lube hamilton terminó cuarto el británico se mostró contento con el resultado obviamente porque como digo por ahí no lo esperaban y aprovecharon también los problemas de ferrari que de una forma u otra ferrari se complica el tema de sergio pérez no que no estuvo en la batalla y bueno aprovechó el equipo mercedes y es lo que tiene y siempre recalcamos del equipo mercedes esa gran capacidad del equipo de brackley para con poco hacer mucho están con un monoplaza que les ha dado tanto dolor de cabeza que lo modificaron completamente y están solo a un punto de la segunda posición del campeonato de constructores habla también de cómo sus pilotos siempre sacan un extra a este monoplaza pero en cuanto a todo esto habló lube hamilton y dijo lo siguiente estoy muy contento con el resultado avanzamos en la carrera y eso no es una tarea fácil en mónaco al llegar al fin de semana no sabía dónde estaríamos salir cuarto y quinto es un gran punto para el equipo quiero dar las gracias a todos en la fábrica por impulsar y traer estas actualizaciones ha costado mucho trabajo traerlas logramos mantenerlo en una pieza y lo trajimos a casa fue difícil saber en mónaco cómo funcionan las actualizaciones hay muchos baches y el coche se siente muy rígido por lo que es complicado sin embargo barcelona es probablemente el mejor circuito de prueba que podríamos pedir para aprender más sobre nuestro paquete tengo muchas ganas de ver cómo reacciona el coche ahí están las palabras del 7 veces campeón del mundo y bueno cuarto y quinto como decimos están muy conformes les vino muy bien también el fallo de el equipo red bull con checo pérez el equipo aston martin con lancestrol que les permitió sumar puntos interesantes al equipo mercedes y sin dudas lo importante también es mantener una pieza si bien lube hamilton tuvo un toque en mirabo alta donde dañó un poquito la suspensión no pasó a mayores el mayor daño creo que es que han revelado la parte inferior del piso no pero vemos los pisos de ferrari los pisos de red bull y de mercedes menos el aston martin se vio todo este fin de semana y obviamente están muy ansiosos falta prácticamente una semana ya estamos en semana de gran premio o sea estamos a nada de que lleguemos a barcelona y ahí es donde realmente lo vamos a ver girando y bastante y realmente van a tener un entendimiento de qué es lo que hay en el mono plaza y va a ser real real es un circuito que se utiliza para test o sea que sin dudas es lo que quieren ellos un circuito donde realmente puedan tener información válida hamilton obviamente no es el único que ve con buenos ojos del gran premio españa rassel también cree que es un buen circuito para probar no obstante el joven inglés ha subrayado que su actuación en el día del gran premio de mónaco el día domingo fue un poquito decepcionante y se le escapó el podio hay que recordar que salió quinto pero que cometió un error que fue lo que dijo que estaba muy decepcionado porque después de la parada en boxe estaba por delante de louis diocon y cometió un error completamente solo lo que es aún peor que ni siquiera estaba presionando el toque en el freno cerró y eso le ha costado el podio un tercio de la pista estaba extremadamente mojado otra parte estaba bastante seca y si tocas la línea blanca está mojada bueno en ese momento tocó el freno se le movió el auto se fue contra las barreras lo pudo rescatar que incluso bueno después lo terminaron penalizando también por ese contacto que tuvo con sergio pérez al volver a la pista pasar página y bueno como dice yo rassel que no se pueden jugar la actualización en este circuito y que barcelona va a ser un examen real sin dudas a ver se quedó con un sabor amargo porque bueno el podio estaba ahí con un error de él lo cometió pero tampoco hay que descartar la situación en la que estaba mercedes no sin dudas sin dudas creo que el equipo brachli va a dar un paso adelante con este nuevo esta nueva suspensión este nuevo paquete hay que ver qué traen los demás equipos para el gran premio de barcelona de españa que realmente se espera que haya varias modificaciones en varios monoplazas y ahora el tema de la carrera de evolución ver el equipo mercedes cuánto le cuesta entender del todo también el monoplaza otro equipo que rendió muy bien en el gran premio de mónaco fue el equipo alpín que con un coche que parecía no estar a la altura de ferrari aston martin de red bull o con clasificó en la cuarta posición y obviamente terminó aprovechando la pensión a charlie clerc y tercero y fue elegido con el piloto del día lo que me parece muy bien no se mantuvo muy bien bajo la presión de carlos sainz incluso por el momento carlos sainz casi lo saca de carrera en la vuelta 11 llegando a la chicana donde se lo lleva puesto pero sin dudas un gran trabajo de esteban ocón que se demostró bien bajo la lluvia muy cauteloso no y no ha cometido errores era llevar el auto a casa recordemos que la estructura de estón todavía no quiere donde no está donde quiere estar y de hecho a ver el próximo gran premio españa realmente safnauer se va a reunir con dimeo para plantar posibles cambios incluso se sabe que el puesto de safnauer dentro del pin está complicado bueno la marca francesa está quinta en el mundial con 35 puntos yo opino que debería tener más puntos bueno ya sabemos que fue un inicio complicado pero lo que dijo esteban ocón es que es increíble no poder estar en el podio finalmente lo han podido hacer tras un gran fin de semana desde el simulador hasta lo libre han mejorado el coche de principio a fin no han cometido ningún error en un momento incluso cuando han puesto los intermedios funcionaba muy bien y hay que disfrutarlo gas lee también logró sumar puntos importantes entonces fue un gran fin de semana el cual no nos esperábamos al pin en esa situación por las características del circuito por las características del monoplaza por lo que han dado un pasito adelante y ya lo vienen mostrando desde miami en australia también habían rendido bien en baku se complicaron pero veremos ya qué es lo que traen para españa y por ahí el susto que sufrió esteban ocón en la práctica libre 3 con ese problema con el motor no pasó mayores y si bien tienen que chequear eso para ver cuál fue el problema no pasó mayores y no terminó afectando en el rendimiento en el gran premio buena actuación también por parte de pierre gas lee y el equipo alpin que se separa de maglaren en esa quinta posición del campeonato obviamente trata apuntar a los equipos de arriba que era el objetivo meterse ahí en monaco lo lograron lograron estar con los equipos de arriba ojalá puedan estar ahí no bienvenido a la fiesta si se suma a aston martin se suma ferrari a mercedes para pelear ahí pero creo que todavía están un pasito por detrás el equipo francés y obviamente o con creo que esa gran vuelta que hizo el día sábado más no se le puede pedir porque fue una vuelta fenomenal que por momento estuvo primero que si salió una bandera roja quedaba en la primera posición iba a ser una locura eso pero fue un gran fin de semana del piloto de los dos pilotos franceses y también del equipo francés veremos cómo continúa esto qué es lo que viene para el gran premio de españa pero llegan muy muy motivados cierro por acá con este vídeo dejamos en comentarios qué opinas de lo que analizamos en el vídeo de hoy suscríbete al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motorsport planet adiós